Juega a Doña Marani y juega al music Pero tienen que levantar esta mano para que me digan coño Ese fue mi grito, eso fui yo Ok, todo el mundo con la mano arriba, 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 arriba Otra vez, nos vamos a la izquierda De la derecha, izquierda, de la derecha, izquierda ¡Vamos a la izquierda, de la derecha, de la derecha, de la izquierda! ¡Vamos a la izquierda, de la derecha, de la derecha, de la derecha! ¿Sabe, fam? La gente que comio y Jacqueline, cierra, pero la gente que comio yaccas esto con los palitos dice así ya pasó diciembre no seas maluca yo no quiero ya que lo que quiero es puta eso si no sabe otra vez ya pasó diciembre no seas maluca yo no quiero ya que lo que quiero es puta y si yo digo abre bella y ya el mundo se va a acabar abre be jefe jefe el mundo se va a acabar eso que me gusta yo creo que todo el mundo levanten las dos manos arriba y se den un aplauso a ustedes mismos un aplauso a ustedes mismos gracias a ustedes este evento se está realizando y si siguen con este comportamiento vamos a seguir lanzando eventos de calidad esto es War Music ok vamos a ver vamos a ver donde están los bochicheros los bochicheros los bochicheros para la mano arriba los bochicheros es que no brinque para la chumacia 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 es que no brinque es que no brinque para la chumacia en el barrio la gente de barrio la gente que dice que está orgullosa de vivir en un barrio que me levante la mano arriba la gente que dice que está orgullosa 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 Niña, ya te veo, ¿eh? ¡Súbe! ¡Ven! ¡Aunque digan quién soy! ¡Aunque de donde voy! ¡Te doy gracias a Dios! ¡Por el mal donde estoy! ¡Police! ¡Que no se ni con mi tumbao! ¡Y con mis ojos colorados! ¡Cobligando a ti! ¡Police! ¡Aunque dice! ¡Aunque dice! ¡Aunque dice! ¡Aunque dice! ¡Cobligo! ¡Sumbo aquí a la avenida! ¡Manzalero como el Michel! ¡Que te robaste el dinero y los torturanos de muertos! ¡O Shidran fuera que Dios aprema! ¡Muy más combinación la llevó a la patita! ¡Sinuto y en el...